En estos días, el gobierno de coalición ha decidido poner su motor a toda velocidad. Quiere aprobar varias leyes de forma apresurada para centrarse después en las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo. Entre esas iniciativas legislativas está la de eliminar el delito de sedición. Pedro Sánchez esquivó durante un tiempo la presión de sus socios independentistas cuando le exigían que lo derogara. Moncloa llegó a poner como excusa que no había mayoría parlamentaria suficiente, lo que claramente no era cierto. Pero de pronto Sánchez ha decidido que ahora sí hay mayoría y quiere resolver este asunto en cuestión de días. De tal manera que antes de que termine el año, los independentistas sediciosos ya solo serán independentistas, pero formalmente ya no serán sediciosos, sino solo malversadores. Y si Esquerra Republicana consigue convencer a Sánchez, quizá en poco tiempo tampoco sean malversadores porque también se rebajaría ese delito. Como primera consecuencia, los organizadores del proceso independentista tendrían limpio su expediente judicial y como segunda consecuencia poner en marcha otro proceso independentista será bastante barato.